¡Suscríbete! 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 Este, vamos a estar abriendo nuestra Biblia Voy a estar abriendo mi Biblia Y si ustedes también me siguen Ahí en la comodidad de su hogar O donde quiera que nos estén mirando Por medio de estos medios Este, vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Deuteronomio Capítulo 1, versículo del 7 y el 8 Gloria al Señor Y este tema por título le hemos puesto Poseyendo la tierra, ¿verdad? Poseyendo la tierra El Señor nos ama tanto El Señor nos ha dado la capacidad Nos ha dado el poder Para poseer lo que el hombre puede alcanzar Pero siempre y cuando Él vaya Y Él nos la dé Porque si no nos la da a Él Entonces no podemos poseer nada Que nos beneficie nuestra vida Amén, hermanos Vamos a leer la palabra de Dios Yo lo invito a que abra su Biblia Deuteronomio, capítulo 1, versículo del 7 y el 8 Dice así la palabra de Dios Volveos e id al monte Del Amorreo y todas sus marcas Sus comarcas en el Araba En el monte de los valles del Negev Y junto a la costa del mar En la tierra del Cananeo Y el Íbano Hasta el gran río Mirar, dice yo he entregado La tierra Entrad y poseerla Poseer la tierra que Jehová juró A vuestros padres Abrán, Isaac y Jacob Que les daría a ellos Y a su descendencia Después de ellos Gloria al Señor Ahí es donde entramos nosotros Como hijos de Dios, ¿verdad? Por fe creemos que Somos hijos de Abrán Somos hijos de Dios, ¿verdad? Por su sangre que ha derramado En nuestras vidas Hemos sido adoptados hijos, ¿verdad? Ahora de Dios Antes no éramos pueblos Mas ahora somos pueblo El Señor ha mostrado su gloria Para con nosotros, ¿verdad? Él ha traído tantas bendiciones A nosotros Y aquí recordando Moisés, ¿verdad? El gran conquistador El gran hombre que Dios usó Para sacar a su pueblo De la esclavitud Pero les recuerda Al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos tienen promesa Así como el pueblo de Israel Tiene promesa Esa promesa es para nosotros También hoy en la actualidad Y nosotros podemos poseer Nuevas cosas Nuevas tierras Nuevas bendiciones Y vamos a ir entrando Más adelante, ¿verdad? Lo que hoy actualiza Todo lo que el Señor Nos quiere dar Con respecto a la tierra Y vamos a estar aprendiendo Cómo Dios, ¿verdad? De aún desde allá Donde estaba su pueblo En esclavitud Los saca Y no solamente los saca Sino que los bendice Y los lleva a un lugar, ¿verdad? Una tierra prometida De la cual podemos ver Atrás, ¿verdad? En el libro de Génesis ¿Verdad? Cómo Él le prometía Tantas cosas De bendición a Abraham Que lo llevaría a una tierra Que fluye leche y miel Una tierra bendecida Una tierra donde todo era Bendición, era abundante Y estamos aquí en esta noche Aprendiendo acerca de Cómo el Señor Ama tanto a su pueblo Nos ama tanto a nosotros No solamente nos rescata Sino también nos bendice Él nos ama tanto Y hasta aquí Podemos ver Cómo Él Ha glorificado su nombre Mirando, dice aquí Como dice en el verso 8 Yo Os he entregado La tierra Entrar Y poseerla La tierra Que Jehová juró A vuestros padres Abraham, Isaac Y Jacob ¿Verdad? Aquí podemos entender Y podemos ver Que el Señor Ya nos la ha entregado El Señor Ya nos ha dado Las cosas Cuando Nosotros Venimos a Él Cuando le aceptamos Nuestro estilo de vida Empieza a agarrar Un Rumbo diferente Para bien Y alcanzamos A poseer Grandes cosas Grandes bendiciones Y donde quiera Como dice su palabra Que pisa nuestro pie Ese lugar es nuestro Por la fe Que Que es En Él Y por la promesa Que le hizo Nuestro padre Abraham En este momento Podemos entender Cómo Dios Se ha interesado En nosotros Él ha querido En todo tiempo Que el hombre Sea bendecido Si nos vamos Al libro de Génesis En el verso 1 Ahí habla acerca De la creación Del hombre Cómo Dios Sacó Hizo del Polvo A Adán Y a Eva ¿Verdad? Adán principalmente A Eva la sacó De la costilla De Adán Y lo sacó Con el propósito De bendecirlos El primer hombre Que Dios formó Él fue El hombre Que no Le hizo falta De ningún bien Él El Señor Lo hizo del polvo Dice que lo tenía En un Edén En un lugar En un lugar Paraíso En un lugar Donde él No tenía Que sufrir No tenía Que trabajar Para ganarse El pan De De cada día Él solamente Tenía que Cuidar del huerto Estar ahí Con el Señor ¿Verdad? Obedecer Estar cuidado Solamente Como Como un bebé Recién nacido Con su madre ¿Verdad? Lo tiene en el cuidado Tan especial Que no se caiga Que no le falte De comer Que lo limpia Lo cuida Así Dios Nos quería tener En un principio Pero el hombre ¿Verdad? Siempre ha sido Desobediente Y rebelde Y Adán ¿Verdad? Cometió el error Muchos dicen Que es Eva La que cometió La que fue engañada Pero siempre Uno como hombre En el caso mío Yo puedo ver Que es Adán En el que fue ¿Verdad? También parte Porque él es responsable De la mujer Que tenía Y podemos ver Como el hombre Cayó de la gracia De Dios ¿Verdad? Y del cual Llegó a ser esclavo Del pecado Fue desechado Del jardín Del Edén Hasta que Pues tuvo que pagar Caro ¿Verdad? Lo que hizo Pero En fin Aquí podemos ver Como Dios Nos ha bendecido Y le jura a su pueblo No le jura a su pueblo Perdón Le promete a su pueblo Y le recuerda Las promesas Aquí Moisés Al pueblo de Israel Como el pueblo Tiene que poseer Tierras grandes Tierras bendecidas Tierras que fluyen Leche y miel Y de esas bendiciones Nosotros estamos Poseyendo también Hermanos De esas bendiciones Nosotros también Podemos ser Poseedores Yo lo puedo ver En mi vida Yo lo puedo ver En mi persona ¿Verdad? Yo no Tenía El privilegio De estar Incluso estar Aquí delante De ustedes Hablando Con un micrófono ¿Verdad? Para mí era algo Desconocido Algo que ni siquiera Yo en sueños Lo tenía Pero Dios Me ha llevado A este lugar Me ha traído A este lugar A esta tierra Prometida Este lugar Santo Este lugar Este es Un espacio Santo ¿Verdad? Donde Dios Se mueve De grande manera Aquí es donde Las vidas Se transforman Aquí es donde Se cambia ¿Verdad? Todo Aquel que viene ¿Verdad? Con cargas Y con problemas Aquí Dios Nos da Y nos hace Subir a un lugar A una tierra ¿Verdad? Que fluye Leche y miel Una tierra Bendecida Una tierra Grandemente ¿Verdad? De grandes bendiciones Y podemos ver Que esta Esta promesa O este Que Dios Le hizo A Moisés Aquí Incluso recordándolo Está también En el libro De Génesis Capítulo 12 Versículo 7 Si me acompañan Vemos esa escritura Y vemos como La misma palabra Que le dice Aquí El Señor A Moisés Y Moisés Recordándole Al pueblo Está en el libro De Génesis 12 Versículo 7 Y lo vamos a ver Ahorita En esta noche Porque Dios ¿Verdad? Siempre se ha interesado Aún con todas Nuestras rebeldías Aún con todas Nuestras desobediencias Aún con todos Los rechazos Que a veces Uno Bueno Yo lo digo Por mi ¿Verdad? Antes no quería Aceptar al Señor Porque decía Que esto era para locos Y que esto No era para mí Yo tenía mi religión Pero sin embargo Yo no entendía Nada de esto Y dice aquí La palabra de Dios Cuando Dios Llama a Abraham Le dice así Bueno Podemos ver Del 7 Del 7 Dice así Y apareció Jehová A Abraham Y le dijo Tu descendencia Daré Esta tierra Y edificó allí Dice un altar A Jehová Edificó allí Un altar A Jehová Quien le había Aparecido Y luego Se pasó de allí A un monte Al oriente De Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel Al occidente Y ahí al oriente Y edificó allí Altar A Jehová E invocó El nombre De Jehová Y Abraham Partió De allí Caminando Yéndose al Negev Y yéndose al Negev Lo que podemos ver aquí Verdad Que Dios Desde ese principio En ese momento Dios ya le estaba Haciendo promesa Y si usted No entiende O no conoce La palabra de Dios Del libro de Génesis Al libro de Deuteronomio Verdad Se lleva Se prolonga Mucho tiempo No es un tiempo Como el que tenemos Nosotros de hoy Hoy en día Verdad Una vida De 80 75 años Se habla De más tiempo Y aún parece Que la misma palabra Es el mismo Se está hablando Del mismo Instante Pero es de tiempos Largos Prolongados Y es lo bonito Que tiene la palabra De Dios Porque es viva Y se escucha Como si fuera De ayer De hoy Y por qué Porque la palabra Nunca muere La palabra Siempre sigue Permaneciendo Y haciendo Lo que Él quiere El Señor Amén Así es como Nosotros podemos Entender aquí Y es lo que Dios Hace con nosotros Es lo que Dios Nos ha jurado Él nos ha Nos ha prometido Perdón Él nos ha querido Tener Con grandes bendiciones Grandes cosas Que nosotros Podemos alcanzar Pero a veces Las cosas No las podemos Alcanzar Porque no las podemos Ni siquiera imaginar No las podemos ver No las podemos Desear Solamente Hasta cuando Dios Se aparece con nosotros En nuestra vida Podemos ver Que podemos Tener un cambio Diferente de vida Podemos tener Un mejor estilo De vida Podemos tener Cosas que antes Posiblemente No podíamos Alcanzar Y yo bendigo A cada uno De mis hermanos Verdad Que ha estado Ha convertido Su vida Y aceptado Al Señor En estar Haciendo su voluntad Porque Dios Nos lleva A un lugar Mucho más especial Esto es hablando De la tierra De nuestro Señor Jesucristo Perdón De la tierra prometida Que Dios Le prometió A Abraham Y es la tierra Que nosotros Tenemos que poseer Y para poseerla Hay mucha lucha Hay mucho obstáculo Hay mucha Lucha Que tenemos que hacer Eso no puede llegar Solo Eso tiene que llegar Verdad Con tanto sacrificio Con tanto esfuerzo Ahora ya nos tiene Que costar a nosotros Pero porque Dios Ya le costó Él ya venció Dice su palabra Que Él venció A todos los pueblos Alrededor Para que nosotros Seamos bendecidos Él dice Que venció Las tierras De todos los Pueblos vecinos Que no servían Que servían A otros dioses Él fue Y conquistó Y le dio A su pueblo La tierra Que él Quería darnos A nosotros Pero él Tuvo que luchar Él quitó En nuestro camino ¿Verdad? Como vemos aquí Él La tierra Del amorreo Del jebuseo Del fereceo Venció Todos esos pueblos Para que nosotros Fuéramos bendecidos Y si vemos Bien En la actualidad Nosotros podemos ver Cómo Dios Ha quitado Nuestra vida ¿Verdad? Tantas cosas Que antes Nos venían agobiando Nos venían estorbando Y yo lo digo Por mí Yo Antes Yo era Un alcohólico Me gustaba mucho La cerveza La mala vida Las malas palabras Dios quitó Todo eso Dios quitó Todo eso Ese tipo de cosas Para que yo Sea bendecido Ahora Y sea nutrido Con su palabra Y puedo ver Ahora las grandezas Y el cambio De vida Que hoy tengo Pero no fue fácil Antes Dios Allá vemos En el antiguo testamento Cómo quitó Al enemigo Quitó A los A los que no servían A Dios A los que no servían A A Dios Servían a otros pueblos A otros ídolos A otras cosas A pueblos rebeldes Pueblos que no temían Al Señor Sino hacían toda cosa En contra de Dios Y Dios vino a destruir Todo eso en mi vida Él vino a quitar Todo alcoholismo Toda Mala maldiciencia Toda Malas palabras Todo eso lo vino a quitar ¿Por qué? Porque él tenía Un propósito en mi vida Él vino Para limpiarme Porque él quería Llevarme a otro nivel Él quería que yo conquistara Otros nuevos horizontes Otro estilo de vida Diferente Hoy podemos ver Cómo Hay muchos Hermanos Que nos ha transformado El Señor Ya no tenemos La misma vida Que antes llevábamos Nos ha llevado El Señor A otro estilo de vida Mucho mejor Del cual podemos decir Yo Para allá Ya no regreso Con el amorreo Ni con el fereceo Tengo que seguir adelante Porque Dios Tiene grandes cosas Para mí Y tenemos promesas En él hermanos Tenemos grandes promesas Tan hermosas Que podemos Estar diciéndolas Toda la noche Toda la tarde Todos los días Y no nos cansaremos Porque sabemos Que nosotros ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos tenía El enemigo antes? ¿Dónde estábamos De esclavos? Estábamos Éramos esclavos De la mentira Éramos esclavos De la ceguera espiritual Éramos ciegos Andábamos Ahora sí Como Alguien que no tiene dirección Antes nos dejábamos Guiar por el compadre Por el amigo Por el compañero De trabajo Más ahora nos dejamos Guiar por nuestro Señor Jesucristo Él es el que nos lleva Él es el que nos trae Él es el que nos dirige Ya no nos dejamos Guiar con nuestros Propios pensamientos ¿Por qué? Porque sabemos Que vamos a un mejor lugar A un mejor lugar Donde Dios quiere tenernos Ahora sí hablamos De algo más adelante De algo más En el futuro Nosotros solamente Aquí somos pasajeros Nosotros vamos A un mejor lugar Nosotros vamos A la Nueva Jerusalén Todos nuestros hermanos Que hemos aceptado A Cristo Tenemos esperanza Tenemos esa misma esperanza Que Dios les está Perdón Moisés le está recordando Al pueblo Israel Lo mismo nosotros Entre hermanos Aquí nos motivamos Porque nosotros Tenemos esperanza De que no somos De este mundo Si no vamos A un lugar Más especial A un lugar Donde Dios Está preparándonos Una morada Donde Dios Nos está preparando Un lugar Dice En el libro De San Juan Capítulo Cuatro Versículo Tres Me parece Ahí habla Perdón Catorce Tres Me parece De la Donde el Señor Quiere llevarnos Ahí es donde Él quiere que estemos Dice que Permítanme un segundo En San Juan Catorce Catorce Versículo Tres Dice Vamos a leer Desde el uno Dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creer también En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así no fuera Yo os lo hubiera Dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuere Y os preparare Lugar Vendré otra vez A vosotros Os tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros También estéis Esta es la promesa Que nos hace aquí Nuestro Señor Jesucristo Hablando en el libro De San Juan En el Evangelio De San Juan Capítulo catorce Versículo tres Como vemos Dios Desde el principio Verdad Vemos como Él nos ha querido Tener con él Así como tenía Adán ahí En el Edén En el jardín De Edén Sin que nada Le faltase Así podemos ver Que ahora el mismo Dios Que era desde Génesis Hasta ahorita Es el mismo El mismo Jehová El mismo Jesucristo De la Biblia Es el mismo Y aquí lo podemos ver Y aquí nos está diciendo Nuevamente Si me fuere Y os preparare El lugar Vendré otra vez A vosotros Y los tomaré A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros También estéis Esa es nuestra Promesa Esa es nuestra Esperanza También Ven como Dios Nos ama tanto Hermanos Y Él quiere Bendecirnos Aquí también En la tierra Él quiere que Nosotros no tengamos Falta de ningún Bien Nosotros tenemos El potencial Y el poder De alcanzar Grandes cosas Aquí también Solamente que A veces No tenemos El valor De hacerlo El miedo A veces Es el peor Enemigo Del hombre Y eso es lo que Nosotros Nos hace falta Para poseer Esa tierra Pero el Señor Como dice En Deuteronomio 1.8 Verdad Que Él ya Nos entregó Esa tierra Él ya Nos dio Todo eso El Señor Ya destruyó Todos los enemigos Que estaban A un lado Verdad Los que no Permitían Que usted Y yo Fuéramos Bendecidos Los destruyó Y ahora También en nuestra Vida Nos ha destruido Todo lo malo Que había Antes en nosotros El alcoholismo La drogadición Todos esos Malos hábitos Que no permitían Que nosotros Buscáramos De Dios Los que no Permitían Que nosotros Aceptáramos A nuestro Señor Jesucristo Decíamos Que estábamos Bien ahí Que ya no Queríamos nada Que estábamos Mucho mejor No al contrario Nosotros estamos Mejor en Cristo Porque esa es La esperanza De gloria Dice su palabra Esa es nuestra Esperanza Ese es nuestro Gozo Ese es nuestra Alegría Ahora Aunque pasen Cosas en nuestra Vida Pero Dios Está con nosotros Y Él está Permitiendo Que nos va a llevar De un nivel A otro nivel Porque así es Su palabra Así es Su gloria Él Nos lleva De gloria En gloria De poder En poder De victoria En victoria Solamente Que tenemos Que cambiar Nuestra manera De pensar Y va a cambiar Nuestra manera De vivir Como dice En Hebreos 11 Vamos a seguir Transformando Nuestra manera De pensar Para bien En el Señor Y así el Señor Va a seguir Dándonos Grandes bendiciones Pero si nosotros Queremos vivir En esa vida Verdad De miseria Donde nos Tenemos un límite De pensamiento Donde no podemos Lograr más Donde no podemos Conquistar más Ahí vamos a estar Pero Dios No quiere que nos Quedemos estancados En un solo lugar Él quiere que Vayamos de gloria En gloria De poder En poder De victoria En victoria Es lo que Él quiere Para nosotros Como su pueblo Y los invito Que sigamos Juntos Glorificando El Señor Si usted No lo ha aceptado Lo invito Que lo acepte Si usted No ha vencido Su enemigo El Señor El Señor Ya lo venció Solamente Usted Necesita Dar el paso Y poseer Esa tierra Como le dijo Este Caleb Al Señor A José Y al Señor Le dijo Déjame ese monte Y yo lo voy a conquistar Dámelo Tú nomás Dámelo Y yo lo voy a conquistar Eran grandes guerreros De conquistas José y Caleb Y así nosotros Tenemos que conquistar Hay tantos personajes En la Biblia Que han sido Hombres de renombre Que han salido Verdad Aún de la nada Han hecho Grandes conquistas Las mismas características Las mismas cualidades Que tenían Esos grandes hombres Las tenemos nosotros Y nos sometemos Al Señor Si nosotros Buscamos del Señor Grandes cosas Van a acontecer En nuestra vida Porque Dios Lo ha prometido Y Él no es Hijo de hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él es fiel En su palabra Él es fiel En sus promesas Y hasta aquí El Señor Nos ha ayudado Y hasta aquí El Señor Nos ha sustentado Y nos seguirá sustentando Venga lo que venga Pase lo que pase El Señor Es con nosotros Hermanos El Señor Es con nosotros Gracias al Señor Medite un momento En la palabra de Dios Y va a ver Como Como Dios Va a hacer la obra En su vida Hay mucha gente Que hoy en día Más que nada La gente Que no tiene El Señor Cree en sus propias Fuerzas En sus propios Bienes Ellos Se centran En meditar Cada mañana Cierto tiempo Se meten Ahí en lo Oculto Con sus propios Pensamientos Con sus propios Engaños Para relajarse Pero nosotros Lo que hacemos Es buscar al Señor Y si en algo Tenemos que meditar Es en la bendita Palabra de Dios En la bendita Palabra del Señor Tenemos que estar Nosotros meditando Y practicando Cada día Porque tenemos Esperanzas De llegar a un día Estar allá Con el Señor Como lo dice En San Juan Capítulo 14 3 Dios me lo bendiga Mucho hermanos Ha sido un privilegio Amigos y hermanos Que nos ven Desde otros lugares Declaro bendición Sobre sus vidas Y que el Señor Haya tocado su mente Su corazón Que usted Haya tomado Algo bueno De esta palabra Y que el Señor Transforme su vida Así como lo ha hecho Con mi persona Que lo haga también Con usted Son mis mejores deseos Y si no ha aceptado El Señor Lo invito Que lo acepte Y verá que Va a haber cambios Grandes en su vida Dios me los bendiga Voy a hacer una corta Oración de despedida Para que el Señor Lo bendiga a usted Y voy a entregar Este lugar Gracias Señor Padre mío Gracias te doy En esta noche Señor Porque tú eres fiel Señor Tu palabra es verdadera Señor Tú eres quien nos ha dado Este privilegio De estar aquí En este lugar Señor Bendiciendo tu santo nombre Padre Ten misericordia De nosotros Señor Porque a veces Nos limitamos A veces Padre Pensamos con nuestras Propias fuerzas Señor Pero creemos Que tú eres Señor Quien está delante De nosotros Bendito Rey Eres tú quien se mueve Señor Con su brazo de poder Señor Eres tú quien nos quiere Señor Bendecir Señor Quien quiere que alcancemos Nuevas metas Nuevos horizontes Padre Ayúdanos a tener una vida Transformada Y poder poseer Señor Esas grandes bendiciones Que tú tienes para tus hijos Padre mío Gracias te doy Señor En esta noche Padre En el nombre poderoso De Jesús Señor Bendice a cada uno De mis hermanos Señor Que están mirando Señor A cada uno de mis hermanos Que están en México Señor Gracias te doy Por mi madre Señor Por mi niño Señor Ayúdalos Padre Santo Gracias bendito Rey Por este privilegio Tan grande que tú nos das Señor Por habernos rescatado Señor Del lodo cenagoso De lo vil y despreciado Señor Para que tu nombre se glorifique Bendito Rey Gracias te doy Señor En el nombre de Jesús Amén Jesús Cristo en ti Oh tú eres Rey Levantamos su clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos Los secretos de tu corazón Tu unido píderos Libertad Amén Amén Lo que deseamos